de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Ligia Benítez en Doctrina Condominial. Hola, Tibaire, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Por acá bien. Contenta de estar contigo hoy en vivo y así como nos gusta conversadito. Así es, comadre. Mira, comadre. Bueno, lo hemos conversado muchas veces, nos llegan muchas preguntas, muchas inquietudes de personas que viven en urbanizaciones, o a veces ni siquiera son urbanizaciones, sino que por la fuerza de los hechos se han tenido que cerrar y crear algunos accesos comunes que constituirían bienes comunes para todo ese grupo, y que tienen la gran incertidumbre de saber si ellos estarían, se rigen por la ley de propiedad horizontal, cuál sería la normativa que los rigen. Y sobre todo, Ligia, que es lo que más les angustia a ellos, es cómo hacer obligatorio el pago de un gasto que ellos han considerado como gasto común o que han tenido que hacer para un gasto de conservación de sus bienes comunes o de mejora. Y hay una gran incertidumbre también en aquellos grandes conjuntos residenciales o grandes parcelamientos donde se han edificado edificios, hay condominios de casa y también hay casas individuales. Todo eso nos ofrece una realidad que va más allá de este artículo uno y dos de la ley de propiedad y soja, que dice cuál es el ámbito de aplicación de la ley y quiénes son los que están registrando. Entonces, yo quiero invitarles la mañana de hoy a que conversemos un poquito sobre eso, Ligia, ¿no? En principio, ¿es una norma aplicable a un condominio de casa o una organización que sea concebido inicialmente como condominio? Muy bien, Tibaira. Bueno, pongámonos en contexto. Recordemos que ese complejo residencial donde existe esa mistura de vivienda de casas con edificios, a veces hasta inclusive con locales comerciales, un pequeño centro comercial o un gran centro comercial. Comenzó con un terreno, un terreno, una porción, un lote de terreno que fue sometido por promotor de desarrollo a ser edificado por parcelas individuales, por microparcelas. Entonces, para crear ese complejo residencial que tú estás describiendo en la introducción, primero tuvo que haber otorgado un documento de urbanización o parcelamiento de conformidad con lo que está establecido en la ley de venta de parcelas. Esa ley de venta de parcelas se parece en muchos aspectos a lo que es la ley de propiedad horizontal. En cuanto a que las condiciones o los requisitos que debe rellenar, que debe cumplir ese documento de parcelas o de urbanización se parece en mucho a lo que es el documento de condominio de un edificio sometido a la ley de propiedad horizontal. Y existen unas condiciones generales de venta que deben establecerse, que deben, el promotor debe registrar inclusive ese documento de condiciones generales, antes de iniciar la venta de ese parcelamiento, tal cual como lo dice también la ley de propiedad horizontal. En esas condiciones generales de venta están establecidos o deben estar establecidos, si el documento está bien hecho, todo lo relativo al uso, disfrute, conservación y mantenimiento de las áreas y los servicios comunes de ese parcelamiento. O sea, qué incidencia, qué normativa, qué régimen va a aplicar a cada uno de los diferentes tipos de parcelas que contiene ese ese parcelamiento. Mira, Ligia, eso significa que cuando una persona o cuando llega una persona que quiere o que el caso es este, llegan a asumen la junta de condominio, ven todo ese gran monstruo, no saben qué hacer, lo primero que ellos tienen que ir es a buscar su documento de parcelamiento. Es correcto. Es el primer paso. Es correcto. Antes de ponerse creativos a inventar cosas locas y hacer nada de eso. Esa es como también sería como su partida de nacimiento, ¿verdad? Exactamente. Es igualito a lo que rige para nuestro conocido y trillada ley de propiedad horizontal. Es exactamente el mismo modo actual. Vamos primero a la fuente. ¿Dónde está la fuente de ese régimen aplicable a ese complejo residencial? A la al documento de urbanización y parcelamiento que inclusive contiene hasta la alícuota parte de derechos y obligaciones en relación a todo el complejo urbanístico, tal cual como lo establece la ley de propiedad horizontal. Tiene un porcentaje de derechos y obligaciones cada parcelo. Mira, Ligia, tú sabes que algunas personas se sienten un poquito confundidas cuando me dicen, oye, yo vivo en un condominio de casas, pero tengo documento de condominio y el documento de condominio dice que yo me rijo por la ley de propiedad horizontal y el documento de condominio está protocolizado. ¿Qué hago? Creamos una asociación civil y arreglamos este tema o nos regimos por este documento de condominio que está protocolizado y fue el que nos entregaron cuando compramos. ¿Cuál es la recomendación que se le puede dar a alguien que esté en una situación como esta? Pero es que es que no hay que ponerse creativo. Si ese documento de parcelamiento, de perdón, de condominio que rige un complejo residencial de casas, de tonjaos, de macroparcelas grandes donde hay unos quintones con unas parcelas enormes pero son complejos de casas y tiene su documento de condominio, ese documento de condominio está debidamente protocolizado. Quiere decir que el promotor, el desarrollista de ese complejo residencial fue previsivo y tomando consideración que dentro de ese complejo residencial hay una serie de servicios y bienes comunes, pues lo aplicó supletoriamente, aplicó supletoriamente la ley de propiedad horizontal y por aplicación analógica de norma, el abogado, que seguramente es un experto en esa materia, pues sometió a ese complejo de casas a ese documento de parcelamiento conjuntamente con el documento de condominio. En ese documento de condominio se aplicó, repito, de manera supletoria las normas de ley de propiedad horizontal. El régimen de propiedad horizontal no implica que sea para regular exclusivamente apartamentos que están uno encima de otro con toda la normativa que implica el régimen de la propiedad horizontal, sino que también regula, ¿qué es lo que implica la propiedad horizontal? Una comunidad de derechos y obligaciones sobre bienes que son comunes, bienes comunes a los propietarios de un edificio vertical o derechos y obligaciones que exigen a una comunidad, podemos regular esos bienes y servicios comunes. Y pues bastaría con crear ese reglamento, ¿verdad? E inscribirlo en el registro respectivo, en el registro inmobiliario respectivo. Igualmente, muchísimo mejor si ese complejo residencial habitacional de casa, de ton house, de quinta, tiene su documento, además del documento de parcelamiento general, tiene el documento de condominio particular de ese condominio, pues ese complejo residencial que se desarrolló en esa parcela. Repito, si tiene su documento de condominio, ya sabemos todos que el documento de condominio, uno de los requisitos que debe llevar es el reglamento. Entonces, ese reglamento puede modificarse, puede irse adaptando en el tiempo a los nuevos bienes y servicios comunes que se vayan incorporando a medida de las necesidades de esa comunidad. Por ejemplo, ahorita, hoy en día es muy común que estén perfectando para el servicio exclusivo de complejo. Es muy común también que se dote de plantas eléctricas y otra cantidad de servicios, el acceso privado, los sistemas automáticos para ingresar, los circuitos cerrados de cámara, para aumentar, incrementar el nivel de seguridad y vigilancia. Y así, pues, todas las tecnologías que van surgiendo a medida en que el mundo se va desarrollando para el mejor confort y la mejor calidad de vida de los habitantes en el conjunto habitacional de que se trate. Mira, Ligia, fíjate que yo, en esta conversación contigo, mientras estamos compartiendo pareceres, me doy cuenta que la clave de esta situación es que las comunidades se organizen y se autorregulen, la vía de la reglamentación. No esperar que desde afuera salga una ley que rija para este tipo de condominios organizados en casa, más allá de lo que puedan tener, ¿no? Sino que aprovechen la ventaja de la posibilidad de reglamentarse y, como tú bien dices, lo acabas de decir, pues, ir incorporando su propia realidad, lo que la tecnología, los avances vayan presentándose. ¿Por qué tú crees que existe tanta resistencia, o no sé si desconocimiento, a la capacidad autorregulatoria? ¿Que podemos crear nuestros reglamentos internos? ¿Qué tú crees que está pasando por ahí? De todo lo que nosotros hemos visto, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues, obviamente, el desconocimiento de las posibilidades que permiten las normas jurídicas vigentes. En segundo lugar, yo me atrevería a decir que la falta también de capacitación de nuestros administradores condominiales, que no hay muchos que desconocen estas posibilidades que tienen para dar mejor servicio a las comunidades condominiales que administran, de brindarles esa solución. En vez de ponerse creativos, como siempre lo decimos en nuestras conversaciones coloquiales, pues, empiezan a inventar soluciones tan alejadas de las posibilidades que permite el régimen jurídico actual, y en vez de resolver lo que hacen es complicadas las situaciones. Como lo decimos siempre, pues, es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, tanto la ley de venta de parcela, como la ley de propiedad horizontal, ofrecen, a pesar de que son leyes vetustas, pues, los principios generales que ambas contienen, permiten ir adaptándolas en el tiempo a través del mecanismo de la interpretación progresiva de la ley. Mira, Ligia, antes de concluir, porque yo, tú sabes, aquí nos pegamos toda la mañana, pero tanto tú tienes que trabajar, yo tengo cosas que atender. Pero hay un tema que sé que a las personas les interesa muchísimo, y es cómo hacer efectivas, cómo hacer efectivo el cobro de esa obligación que tiene todo propietario, todo condómino, todo comunero, en algunos casos, de pagar los gastos por la conservación de los bienes comunes. En algunas ocasiones hay algunos colegas que dicen que el aviso de cobro de un condominio en urbanizaciones, o sea, esto es una provocación lo que te estoy haciendo, porque sé la respuesta, lo hemos conversado, pero vamos a conversarlo con la gente, no tiene la fuerza de título ejecutivo que le da la ley de propiedad horizontal, porque solamente se le confiere a los inmuebles regidos por la ley de propiedad horizontal, que según la descripción, son los apartamentos y locales, ¿verdad? Y que habría que hacer un cobro de bolívares por el procedimiento normal, y que no tienen esa ventaja de, o esa, el beneficio de poder acceder a través del procedimiento por la vía ejecutiva y solicitar inmediatamente un embargo, que es lo que dice la norma, la norma procedimental. ¿Cómo hacemos efectivo? Y inclusive está en las asociaciones civiles. ¿Cómo hacemos efectivo este paso? ¿Qué podemos hacer? Sí, bueno, el tema vuelvo a lo que venimos conversando. Una cosa es las asociaciones civiles, que repito, obligan a, exclusivamente a quienes hayan suscrito esta acta constitutiva estatutaria de esa asociación civil, a la fuerza obligatoria que impone la ley de venta de parcelas y la ley de propiedad horizontal a todo propietario que haya adquirido un inmueble dentro de un complejo habitacional que está regido por, bien sea por la ley de venta de parcelas, exclusivamente, o de estos condominios modernos que vemos en las ciudades, en las grandes ciudades, que son un complejo. Ligia, para las personas que están escuchándoles este tema, ¿cómo contactarte, cómo hacer contacto contigo con todos los contenidos que has compartido a través de la doctrina condominial, más allá de que están publicados en nuestro canal de YouTube? Pues sí, con muchísimo gusto. Si alguno de nuestros oyentes te ha interesado en ampliar estas opiniones que hemos emitido en la mañana de hoy, pues mi teléfono celular es 0414-143-7793. Mi correo electrónico, Ligia Benítez 53, arroba gmail.com. Y suelo publicar los contenidos en mi red de Instagram, Ligia M. Benítez, arroba Ligia M. Benítez. Bueno, tienen todas las coordenadas para ponerse en contacto con Ligia, que es una de las integrantes de la voz de los expertos. Como siempre, agradecida, Ligia, agradecida y honrada de compartir estos espacios de crecimiento profesional contigo. El agradecimiento es muy intuitivo, Aire, siempre es muy grato conversar de este tema que nos relaciona a ambos, la propiedad horizontal. Gracias. 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 Gracias.